y os estaréis preguntando qué hace ésta con la cara así lo entenderéis si habéis visto mi vídeo anterior sin palabras hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es elisabeth y para los que no bienvenidos a un nuevo vídeo si lo sé no es profesional hacer una intro de un vídeo así pero acabo de grabar el vídeo que habéis visto anteriormente y digo mira como el vídeo de hoy va sobre una mascarilla y me voy a tener que lavar la cara ahora pues digo mira yo aprovecho ya grabó la intro así y ahora pues me lavaré mi cara y me pondré la mascarilla que os traigo en esta ocasión la verdad es que la compré el otro día en mercadona y me apetecía hacer el vídeo con ella para que veáis su efecto esta mascarilla es de carbón desintoxicante de burbujas no sé si la conocéis pero es una de estas telitas que te pones en la cara y que por lo visto pues empieza eso hace burbujita así que nada si me quieres ver cómo me aplicó la mascarilla quedaros a ver el vídeo dentro vídeo bien pues ya me he lavado más o menos el rostro no mucho porque ahora me voy a aplicar la mascarilla yo ya había usado esta marca que de hecho tengo un vídeo haciendo mascarillas de esta marca y ésta la verdad que no la conocía la vi en mercadona y me pareció interesante pone que es para todo tipo de pieles que es purificante y como ya he dicho es una mascarilla de estas de tela que te la aplicas bueno primero dice que te debes de limpiar la cara y antes de abrir el paquete dice que tienes que como que masajearlo para para activar las burbujas luego tienes que aplicarlas adaptándolas a tu contorno de la cara y dejar actuar entre 5 y 10 minutos luego masajear las burbujas en la cara y enjuagar en principio parece fácil como por aquí esta mascarilla cuando entra en contacto con el aire comienza a formar burbujas y espuma penetrando por profundamente dentro de los poros removiendo la suciedad y exceso de oleosidad usarse semanalmente para un cuti más luminoso y revitalizado tiene carbón prensado burbujas de oxígeno y anís estrellado la verdad es que parece interesante como dice aquí detrás de las instrucciones pues para activar las burbujas masajear yo no sé que va a salir de aquí vamos a abrirla vale aquí tenemos la mascarilla la verdad es que oler no huele mucho pero tiene un olor mas o menos agradable esta super pringosa uff madre de dios la que puede leerse aquí esto como se pone no vale ya uff madre mia madre mia que alboroto ah que fresquita yo no sé si me la estoy colocando al reveo no la verdad es que huele bien tiene un olor bastante agradable como a limpio no sé lo que tiene es mucha espumita a ver pues ya está vamos a dejar aquí esto entre 5 y 10 minutos creo que ponía entre 5 y 10 minutos ya ve que sale de aquí bueno pues así va la mascarilla han pasado más o menos 5 minutos y como veis pues como que hay muchísima espuma que se ha ido creando en la mascarilla la verdad es que es relajante porque vas notando como el burbujeo y la verdad es que es un sonido que relaja bastante pero como veis va creando como muchísima espuma en todo lo que es la mascarilla y la verdad es que por dentro la noto como súper suavita que no se queda la cara muy en plan acartona sino que puedes mover más o menos pasa que no me quiero mover mucho porque vaya a ser que se me caiga o algo pero la verdad es que está súper bien la verdad es que me está gustando un montón es la primera vez que pruebo este tipo de mascarilla parezco ahora un papá noé madre mía pero la verdad es que me está gustando que bello bueno pues ya ha pasado 10 minutos y así va la mascarilla tiene un montón de espuma por todos lados Dios ya por último lo que dice es que masaje las burbujas en la cara y enjuagar pues nada yo no sé si hay que quitar la mascarilla y luego yo voy a hacer así no sé si hay que hacer esto pero yo lo hago o mirad que espuma mirad que espuma Yo creo que para la piel grasa y para la gente que tiene a lo mejor imperfecciones y granitos, puntos negros, yo creo que le viene bien, porque como dice la mascarilla es purificante y penetra en los poros para eliminar toda la suciedad y toda lo que es la grasilla, así que yo creo que viene genial para la gente que tiene la piel mixta o con algunas zonas más grasillas. Pues nada, voy a enjuagarme la cara y ahora vengo. Bueno, pues ya vuelvo a estar presentable, la verdad es que la mascarilla me ha gustado un montón, me ha dejado como una sensación de frescura, como que los poros están muchísimo más limpios, la verdad es que a mí me ha encantado y seguramente vuelva a repetir con ella porque sobre todo por la sensación esa de frescura que te deja, es una sensación que yo agradezco en este tipo de producto ya que yo tengo la piel muy grasa y entonces yo lo que quiero es eso, que cuando yo me aplique un producto de eso que me deje sensación de frescor en la cara porque la verdad es que me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tengo que mencionar el canal de Angelilla, que es donde yo vi esta mascarilla que la recomendaba a ella y por eso fui al Mercadona a buscarla corriendo porque la verdad es que me pareció un vídeo súper divertido. Os recomiendo que os paséis por su canal porque es una chica súper simpática que hace también vídeos de maquillaje, de belleza y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Así que pasaros por su canal a darle apoyo de mi parte. Así que nada, me despido del vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os sirva. Y nada, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.